Música Esos lugares son de rava, bala muva Esos lugares son de rava, bala muva Mekha Suranga chunariya leha maga Esos lugares son de rava, bala muva Esos lugares son de rava, bala muva Música Suraj kahim hij jaye Tum par na dhup aaye Tum par na dhup aaye Tum ko pukarate hai En ge suon ke saaye Aaja wo Main bana duon Palkon ka shamiyana Palkon ka shamiyana Mousam hai ashikana Música Wish you all a very happy new year Amrr Tum